Los líderes del movimiento campesino Medardo Mairena y Pedro Mena están recluidos en una prisión de máxima seguridad del sistema penitenciario La Modelo en Tipitapa, acusados por terrorismo, entre otros delitos, en venganza por sus activas participaciones en las protestas ciudadanas. El juicio de los líderes campesinos será el próximo 1 de octubre. Y para conversar más sobre este caso, nos acompañan en el estudio Alfredo Mairena, hermano de Medardo Mairena y Kellner Mena, hijo de Pedro Mena. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Kellner, por estar aquí con nosotros. Alfredo, tu hermano fue capturado en el aeropuerto internacional el 13 de julio. Ha pasado ya dos meses de esta detención ilegal. ¿Qué saben ustedes tanto de Medardo como de Pedro? Pues sí, efectivamente fue el 13 de julio, ya dos meses. Hasta el día de hoy, como familiares, pues prácticamente no tenemos ningún tipo de información. Siempre hemos considerado que ellos se encuentran secuestrados por la policía, a pesar de que, sí, de alguna manera sabemos de que están en Tipitapa, pero también podemos creer de que no nos tengan ahí porque no nos dejan verlos. A partir del 26 de julio, que fueron trasladados supuestamente a Tipitapa, o sea, sí fueron trasladados porque en esa ocasión nos pudimos ver, aunque sea a través de un vidrio, y hablamos por un teléfono, de ahí para acá no hemos vuelto a hablar con ellos. Dos meses prácticamente de no verlos. Ha habido informaciones que dicen que a estas personas han sido torturadas, que reciben maltrato físico. ¿Ustedes conocen si esto es cierto? Pues ve, no podemos afirmarlo ni descartarlo. Lo que sí es cierto es que cuando nosotros nos fuimos a ver a ellos en esa visita, nos dijeron que durante que estuvieron en el Chipote habían sido bien torturados, muy torturados, que los golpeaban, no los dejan dormir, y amenazas para la familia. Ahora que ellos están ahí, se escuchan rumores en las redes sociales de que primeramente que estaba hospitalizado, que estaba muy mal, luego de que haya sido castrado. Ya por último se escuchó de que decían que había fallecido. Todos son rumores que nosotros como familiares nos tiene muy preocupados, porque al ver la negativa del sistema penitenciario, de que no nos dejan verlos. Nosotros estamos yendo constantemente a dejar alimentos cada ocho días, y nosotros preguntamos que qué pasó, que cuándo los van a dejar ver, que necesitamos verlos nosotros como familiares. Y la respuesta que obtenemos es, ahí los van a llamar, ahí los van a llamar ellos. Ellos ya saben, ellos ya tienen el calendario de visita, ellos los llamarán a ustedes. Kellner, ustedes presentaron hoy un documento frente a los juzgados, ante los juzgados, para exigirles a las autoridades de justicia que les permitan ver, bueno, a tu hermano y a tu papá. Sí, así es, hoy los presentamos ahí tempranamente, en el juzgado, a presentar ciertos recursos, ya van tres escritos, uno verbal, y no hemos obtenido ninguna información, ninguna respuesta, solo los agarran, no los dicen absolutamente nada, y cosa que los preocupa. Los preocupa porque, como puede ser cierto todo lo que ha salido en las redes sociales, y ciertas especulaciones, pueden ser mentiras, pero como familiares ya tenemos, mejor dicho, dos meses que no los vemos a ellos, entonces estamos exigiendo nosotros nuestro derecho como familia de poderlos ver, y de que los trate un médico, porque hemos obtenido ciertas informaciones de algunos que han logrado comunicarse con sus familiares detenidos, y hasta donde me estuvieron comentando, me dijeron que mi papá sí estuvo, ha estado enfermo, podemos decir, ha convulsionado por ciertas calenturas, porque hasta donde tenemos entendido, pues a ellos no lo ha chequeado ningún médico, entonces nosotros estamos bien preocupados, porque mi papá es una persona diabética, tanto como Medardo, pues también tiene sus problemas cardíacos, y ellos no cuentan con ningún tipo de medicamento, ninguna valoración médica, entonces estamos exigiendo nuestros derechos como familiares también. Hasta ahora ninguna autoridad del sistema judicial ha podido hablar con ustedes, y les ha explicado las razones por las que a ustedes no les permiten ver a sus familiares. Siempre que nosotros llegamos al sistema a dejar paquetería, que es lo único que hacemos, bueno, no sabemos si están llegando o no están llegando, ¿verdad? Nosotros lo estamos haciendo por un sí o por un no. Vamos y siempre hacemos la consulta, que día los van a dejar ver, que queremos verlos, y los primeritos que nos dicen, que ellos los van a llamar. ¿Ellos tienen? Tanto mi papá como Medardo, que los van a llamar para el día de visita, cosa que es ilógico, porque si posiblemente no lo sacan ni al sol, ahora van a tener acceso a un teléfono. Es decir, ellos están completamente recluidos en una celda, no pueden salir ni siquiera, supongo, a un patio o algo para... Sí, no, hasta donde tenemos informaciones de los otros, que tampoco no los han sacado nada. Ellos los tienen simplemente aislados y sin derecho absolutamente de nada, que es algo que los preocupa a nosotros también. Eso lo confirmó el abogado defensor, en este caso don Julio Montenegro, en la audiencia inicial, que sí se lo manifestaron ellos, que estaban prácticamente encerrados en un lugar donde no había ni luz, que estaban empernados, que no los sacaban al sol, y pues lo que se dijo de que la comida que les pasaban estaba mala, que estaban en celdas de castigo, un lugar llamado El Infernillo. ¿El Infernillo dentro de la modelo? Sí, ellos estaban en máxima seguridad, y como te digo, cuando nosotros tuvimos la visita especial, a ellos los llevaban encadenados, una cadena que guindaba y que incluso los pies también atados. Ahora, ellos formaban parte de lo que es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. ¿Qué tipo de gestiones está haciendo esta organización, tomando en cuenta que eran miembros activos de la alianza? Pues de alguna manera quizás ellos hayan estado denunciando, se hizo una marcha, luego se hizo un paro, y pues la denuncia que hayan estado haciendo internacionalmente prácticamente es lo que se ha hecho. ¿Tienen ustedes el apoyo, Kellner, de abogados que les permitan enfrentar todas las trabas que la justicia que controla Ortega ha impuesto para que los familiares no puedan acceder tanto a las presentaciones, a los juicios? Ya vimos que no los han podido ver todavía en la prisión, tanto a tu papá como al hermano de Alfredo. Bueno, hasta el momento los que los están apoyando los lleva el caso Don Julio Montenegro de la CPDH. Se ha hecho todo por las vías legales, se ha hecho lo más que se puede hacer, podemos decir, pero vos sabes que estamos en contra, mejor dicho, de un régimen que tiene manipulado todo. Y simplemente a él se le han negado toditos los accesos como abogado y a nosotros se lo han violentado también todos los derechos como familiares y a ellos como reo. Entonces, es algo que estamos a la deriva porque no sabemos simplemente qué hacer porque todo lo que hemos llevado, las documentaciones que hemos llevado, siempre no nos dan respuesta, no nos han dejado entrar a las audiencias, vamos a ver el primero ahorita de octubre que ellos van a tener juicio, vamos a ver si los dejan entrar, cosa que siempre le ponen una traba al abogado para que nosotros no podamos tener ningún contacto con ellos. ¿Pero el abogado sí ha podido estar en los momentos que los ha presentado? Una vez. ¿Qué expectativas tienen ustedes de este juicio que sería prácticamente en dos semanas? Pues nosotros esperamos y confiamos de que en este juicio se han declarado no culpables porque verdaderamente no lo son. Esperamos de que se le permita la debida defensa porque prácticamente no se le ha permitido hasta el momento. Si vos ves, el abogado simplemente ha tenido un contacto con ellos y fue el día de la audiencia inicial. De ahí para acá él ha metido solicitudes para poderse entrevistar con ellos incluso antes de la audiencia inicial y hasta el momento pues simplemente lo que se recibe es silencio, ningún tipo de respuesta a las solicitudes que el abogado hace. Entonces prácticamente ellos están indefensos porque primeramente se hizo la audiencia preliminar y le hicieron sin abogado. Luego se hizo la inicial pues con costo pudo entrar el abogado y esto es que le costó y hubieron sus problemas ahí. Luego pues ahora esperamos de que sí pues le dejan entrar y que a nosotros como familiares también se nos permita participar en esta audiencia. ¿Qué opinan ustedes cuando a estos líderes campesinos se les acusa de terrorismo, incluso de asesinato? Porque a ellos se les vincula con la muerte de estos oficiales en el sur de Nicaragua. Pues para mí es una forma de que el dictador quiere apañar o quiere callar las voces de estos líderes campesinos porque ellos han venido denunciando la injusticia que está cometiendo él. Porque esto que a ellos les están acusando es algo ilógico. Porque se dice del caso de Morrito, Medardo y Pedro estuvieron en una marcha el jueves el jueves que fue el día del ataque de la marcha de Morrito porque en Morrito había una marcha del pueblo azul y blanco en ese momento y fue atacada por paramilitares. Y en ese momento fue donde hubieron muertos y que surgieron estos policías muertos pero incluso policías heridos que quedaron, la población los rescató y los llevó a tratamiento y los curó y ellos manifestaron de que los disparos venían desde la alcaldía que fueron sus compañeros y así lo dijeron con sus propias palabras. Nuestros compañeros si se pudiera decir que fueron los que dispararon y mataron a los policías. Entonces nada tiene que ver nuestros familiares con esto de que se les está acusando. El movimiento campesino que lideraba Medardo y también tu papá, ¿en qué situación está ahora? Vimos que fue muy beligerante cuando se levantó en contra de la ley que exigía el fin de la derogación de la concesión al canal que se fue entregada a este chino Wang Jing. ¿Este movimiento quedó ya nulo? ¿Existe? ¿Perdió fuerza? ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen? Bueno, hasta el momento es una lucha que se ha dicho extensa, una lucha que siempre se ha seguido y siempre, bueno, el movimiento campesino siempre está de pie, siempre está fuerte, últimamente pues han tenido sus obstáculos, pero también ya está, lo podemos ver en las marchas que se han hecho, la gente, el pueblo, siempre sigue a las calles y estamos a pie de lucha, estamos a pie de lucha y esto es un comienzo y aquí nadie se rinde. ¿En el interior del país todavía continúan estas manifestaciones de campesinos como las vimos en meses anteriores? Sí, lo que pasa es que ha habido bastante represión, podemos decir que en el campo la gente no está en sus casas, hay varias gente que anda huyendo, gente que se ha ido a Costa Rica, gente que todavía no ha llegado a sus casas, que podemos decir así en montañada, porque el ejército está, a los campesinos los está más que todo capturando, siempre está la represión en el campo, o sea, el ejército, tanto aquí como en la ciudad podemos ver paramilitares, policías, pero sí, se está haciendo siempre la lucha y han habido varias marchas en liberación, pues que liberen a nuestros presos campesinos. Se habló mucho de, bueno, de todos estos ataques horribles de grupos paramilitares a los tranques de lo sucedido en San Pedro de Lóvago, todavía no tenemos claro qué pasó ahí, hay informaciones que dicen que hubo muchos muertos, ¿ustedes saben exactamente qué pasó en ese momento en San Pedro de Lóvago? Bueno, pues mira, pues esa es una noticia de que quizás nunca se va a confirmar, porque ni nosotros mismos sabemos que se hubieron muertos, que cuántos hubieron, porque los campesinos salieron desgregados en el momento en que fue el ataque, ellos se regaron y no se sabe pues si hubieron muertos, que cuántos hubieron, porque ellos, incluso hay personas o campesinos que hasta el momento no han llegado a sus casas, que están de alguna manera quizás escondidos por acá en Nicaragua o algo otro fuera del país, entonces difícilmente se va a poder constatar. Lo otro es que en el campo, pues no es igual que acá en la ciudad, que va a poder ir a hacer un censo. Es algo difícil de que lo vayas a constatar porque tienes que hacer recorridos de días o de semanas para poder verificar verdaderamente si sus familiares de los campesinos que quedaron en sus casas, si sus familiares están bien, si saben dónde están o si están vivos o están muertos. Entonces es algo que quizás con el tiempo se vaya a verificar, pero hasta el momento no. Y pues sí, de alguna manera el movimiento campesino está resistiendo a estas persecuciones y el movimiento campesino no ha desaparecido. El movimiento campesino de alguna u otra manera se ha estado manifestando en la isla de Ometepe, en Riva, en Nueva Segovia, en Río San Juan, se han hecho manifestaciones, pero en algunos momentos se han hecho convocatorias, pero se ha militarizado la zona. Entonces, por seguridad, los campesinos no han salido, incluso en Punta Gorda. Habían dos convocatorias para el día 8. solo una se hizo porque se llenó de ejércitos, se militarizó la zona en la zona de Daniel Guido, el polo de desarrollo, entonces solo se hizo la otra zona de la coquera. Cuando decís ejército, ¿te referís a militares activos o grupos paramilitares? No, el ejército, el ejército activo. Es decir que el ejército se ha convertido también en un cuerpo represor en esta zona del país para evitar estas manifestaciones. Claro, claro que sí, y efectivamente, ejemplo está, pues, si ustedes pudieran acceder a este territorio, van a obtener el testimonio de la población y el por qué no se hizo esa marcha, porque entraron un aproximado de cuatro lanchas de la naval y, pues, cargadas de antimotines y que, pues, reguardaron la zona y entonces la población, por su seguridad, decidieron no hacer la marcha. Carlos, ustedes han estado participando aquí en Managua activamente en casi todas las manifestaciones que se han convocado por la liberación de los presos políticos. ¿Hay programadas nuevas manifestaciones por tu papá, por Medardo, por el resto de presos políticos de cara a esta fecha, el primero de octubre, cuando sea el juicio? Sí, estamos haciendo algunas gestiones ahí para que siempre estén en la calle, porque nosotros no lo vamos a dejar de estar en la calle, nosotros siempre estamos en los plantones, siempre estamos en las marchas y siempre estamos ejecutando, siempre para que la gente salga a la calle, porque ya la gente ya no tiene miedo, la gente siempre está en apoyo, tanto los campesinos, los estudiantes, doctores, maestros, toda la sociedad está en las calles y todo, simplemente vamos a tener más actividades, más de seguida y sí, estamos gestionando algo para el primero. Muchas gracias Carlos, muchas gracias Alfredo por estar aquí con nosotros, vamos a estar pendiente de este juicio prácticamente ilegal en contra de tu papá y tu hermano.